Estoy muy contento porque el Grupo UMA hemos logrado traerlo a la Tevaina desde el año pasado que ellos vinieron a hacer el análisis de la zona franca y las virtudes que tiene la Tevaina para la inmersión. Mi nombre es Carlos Andrés Morales, soy el gerente de vehículos comerciales de Grupo UMA, lo que se vivió el día de hoy en la Tevaina de Quindío fue la donación de tres vehículos tipo motocarro al municipio. Se donaron dos máxima cargo y un torito, todo esto simplemente en retribución al municipio por ordenar las puertas para la instalación de nuestra ensambladora. Con esto lo que busca el Grupo UMA es ampliar un poco el bienestar sobre toda la región, aparte del impacto que ya se ha generado por la apertura de la ensambladora. ¡Gracias!